¡Uno! A mí, que mis amores Son partidas flores y todos sus colores A mí, que mis amores Estas flores que he juntado para ti Tal vez tú en solo un día o no, mucho dos Pero con amor te las traigo yo Espero que te guste por mí así Te contarás que para mí no hay verdad como tú Mami, te traigo flores, flores de las mejores A mí, que mis amores Quiero que en este día seas la más querida Mami, de mis amores La que adió la vida, la que me quiere y cuida Mami, de mis amores Son partidas flores y todos sus colores Mami, de mis amores 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 La que adió la vida, la que me quiere y cuida Mami, de mis amores Mami, de mis amores Son partidas flores y todos sus colores Mami, de mis amores Mami, de mis amores Mami, de mis amores Gracias.